no hay hielera echala de ruedeple aquí venimos vamos a ir a dar la vuelta a la panga vamos a jalar en esta cosa tenemos que acomodar esto, lo hemos amarrado ahorita lo vamos a grabar más donde estemos jalándonos de aquí vamos grabando ya, ya vamos jalando a Berardóser surmise esto es la saca de detalle empieza en mostraciones el tema de su el tema aktu maravilloso 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 le dijimos quítate la gorra no tiene chingada Me la quitó, ya voló, no sé de dónde quedó. Y la chancla también. La chancla también. ¡Ay! ¡Perdiste la chancla! La chancla está en el aire. Te dije, mi hijito, vas a perder la gorra. ¡Pero verga la gorra! ¡Perdiste la chancla! ¡Perdiste, hombre, que lo salgo! ¡Perdiste, hombre! ¡Perdiste, hombre! ¡Perdiste, hombre! ¡Perdiste, hombre! No pues, pero que a la otra se iba a soltar, pues, soltar. ¿Estás grabando con el tapo o no? Sí. Eso es el mapa, ¿prende? Toma la foto. No. ¿Estás tomando videos, pendejo? Toma un video, perga. Toma una foto. Toma el video y toma una foto. No, pero esta para el YouTube ¿Para qué? Para el YouTube Para YouTube Para YouTube Para YouTube Una foto simple Un chistecito, un chistecito Que la vayas ¡Viva el borde ¡Viva el borde! ¡Increíble! ¡I %. ¡Oh! ¡I me venen! ¡Era por la vez! Allá quedó mi compa. ¿Qué lejos? ¿Cómo está el rojo? ¡Muy recio! Me pesó tanto no haber grabado esto. Acaban de dejar de pasear a Penfo y voló para enfrente con el maromete. Se le salió el cholo y se le miró el culo. ¡No, no lo metes a mi cholo! ¡Eres acrobota! ¡Que francesco! ¿Ya vamos a subir? ¿Y el cholo? ¡Tragáte el cholo! ¡Tragáte! 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 No hombre, ahorita que me subí yo no podía. Intenté grabar con la cámara, no sé si lo voy a poner. Intenté grabar con la cámara y no pude. No pude. No grabé un pedacío y se caía la cámara. ¡Cosa fea! Aquí donde andaba Marquitos Toys. Esperemos para allá, para la isla de las Conchitas como dijo ese. Pero no, no se llama la isla de las Conchitas. Se llama Coyote. ¡Bendejo! ¡Bendejísimo! Y allá, el que dijo que se llamaba Porfirio, no se llama Porfirio. Porfirio, se llama Porfirio, no Porfirio, sin ese. Era un Porfirio nomás, no eran tantos. Era un Porfirio nomás, no eran tantos. Y luego subió una foto a Insta y puso Aguadulce. Aguadulce es otra isla, no el Porfirio donde andaban ellos. No preguntan antes de hacer las cosas. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Del 1 al 10, ¿qué tan emociones, mi papá? ¿Qué cosa? ¿Qué tan emociones? ¿Mi papá? Sí. Esa última quedé tan cansado yo, loco. Ya que volaste mucho, se cansan mucho los brazos. Sí. Allá me iba a soltar. Dije, no, alame. Dije, hasta lo que aguante. Y me sacó volando de la pinche marometa. Los Chores salieron volando. Los Chores salieron volando. Había un merro. El Chore también salió en el aire. Sí, lo vi bien. Así. A las rodillas del Chore. Todo esto es zorro. Esa es una planta de camarón. Allí están marquitos. Todas ya son... ¿Cómo se llaman? Cooperativas. Cooperativas. Y estos son los muchachos. Cooperativas donde entregan el camarón. Está el producto del mar. Aunque ya lo dije. ¿Por qué? Ya el parque, que aquí estamos ahora. ¿Qué día es ahora? 8. ¿Miercoles qué? 7. 8. No, miércoles 8. De... De... De julio. Y ese parque que están ahí lo acaban de hacer. Lo van a inaugurar ahora a las 6 de las tardes. No sé qué hora es la verdad. Pero pues ahora lo van a inaugurar. Va a venir el gobernador Querino. Lo va a inaugurar. Ahí ya está todo bien bonito. La bandera. Ya pusieron las letras de la reforma. La reforma de Angostura Sinaloa. El reloj vale a ver. Y aquí él dice que se le salió el reloj. Ahí lo van a volver a subir. Que porque no se quedó contento. O sea, va a ir a caer otra vez. ¡Ven! 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 ¡No podemos más nosotros! ¡Mira, ahí la cumple baja! ¡Ey! ¡Me hiciste tumbar aquel! ¡No es nosotros! ¡Se voltea donde le frena! ¡Es que esa cosa se hunde con el agua! ¡No! ¡No es tremendo aire! ¡Este sigue vomitando! ¡Y no he tomado ni una! ¡Me voy a caer! ¡Este te escuchaba! ¡Me derrumé! ¡Me derrumé! ¡Me da miedo! ¡Casi me caí! ¡No me saludo! ¡Voy a subir! ¡Voy a subir otra vez! 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 ¡No! ¡Voy a subir otra vez! ¡No! ¡Voy a subir otra vez! 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 ¡No se sale! ¡Ahí salió! ¡Estamos estando policía con la panga! ¡Venga! ¡Voy a subir otra vez! ¡Voy a subir otra vez! ¡Voy a subir otra vez! ¡Ok! ¡Voy a subir otra vez! ¡Ne spatió! ¿Por qué está el agua café? ¿Por qué está el agua café? ¿Está seco o qué? Ah, pues él se ignoró Vamos, nosotros vamos a hacer el agua Me cagaste. Tenia que tumbar aquel uno a mi. Mira este. Me dolió. Me tumbó. Me tumbó a mi y después me tumbó a mi. Quedó otra vas a ver. Pero no me grabé a mi donde me caí. No me mira para arriba. Hay una cámara donde voy para atrás. Salió mal. Voy a dejar de grabar ahorita. A ver que sale. Tengo que grabar ahorita. No le sé. Tengo que grabar ahorita. Vuelo. No, no. Tiene que grabar. No. No. Tiene que grabar ahorita. Vuelo. Tiene que grabar ahorita. No, no. No, no. No. Tiene que grabar ahorita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ahora sí te grabamos? ¡Sacaniza! Aquí está el perro. ¡Sí! ¡Vamos a empecarla! En este aquí, checa las olotas. ¡Sí, que hay mucha mejada! ¡¿Tiene muchas solas?! ¡¿Lo grabaste todo?! salió el perro! si, los chores salieron solo para arriba no, los traigo arriba una tambara donde frenes la que hay mucha onda ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, le doce! ¡Ven! Mira, vamos allá para Costa Azul. Voy a enseñarles para Costa Azul y nos tiramos a bañar allá. oye, oye, oye oye, oye la pelea, oye, oye y se me ayudan chabalas a ver me agarre esto no te falta una y para el borde, va a tirar ay, por eso se me llena miren las palabras aquí se va a subir otra vez ya, está haciendo un solazo no te esperamos no quedar muy prieto no hay más es la tuya tu que opinas Meru, del agua como esta? esta canija muy canija para que me meten un perchargen la solita que ves que esta cosa es que esto sale tarde ya bueno y la mando está ahí volando si, la dola está ahí la dola está ahí la dola está ahí y la vez se pone tarde no 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 ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡Tirete! ¡Cállate con la cualda! Voy a poner el chaleco porque me va a flojer a nadar ¿Cuál es tuyo? ¿El azul? ¡No toca! ¡Andale! ¡Ven por el! ¡Ale, Cuali! ¡Ven! ¡Como quieras! ¡Eh! ¡Lolete y la gorra! ¡Se van a ir! ¡No puedo borrachita la bebe! ¡Ay! ¡Nomás anda! ¡Eh! ¡No! ¡Para brúcheme esto! ¡El cierre! ¡No se puede decir! Ahora la otra cosa ¿Cómo está el agua? ¡Sanada! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Rem multiple! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No se besen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No se les olvide usar cubrebocas, condón y género antibacterial? es el material Me siento como en esa madre de las sensaciones de supervivientes de nudos que se meten al agua en la área. Hay que bicharnos, hay que bicharnos. Así me siento yo. Hay que bicharnos. Me ruede desde hace rato una trichura. Que mete un camarón. Un camarón es un hundio. Mira, se la pago otra vez. Me quería mojar a nadie y me baqué el chon y me mojaron. Agarre un camarón con la mano. Es que se teen. Ya van camarones aquí y ya me voy. Si es cierto, si tientas. Si tientas. Si, agaste para abajo. No esta atabondo pero el chaleco no hace para arriba. Si. Ya pues, yo voy a hacer grabar porque ya quien sabe cuanto llevo grabando. Yo creo que les entretenga mucho. De seguro esto lo voy a poner en cámara rápida. ¡Jajaja! Jajaja! Jajaja! Toma, aquí ya venimos. ¡No lo veo! ¿Está por ahí, Irving? No me acordaba de mi cachuche los lentes. ahí abajo, 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 ahí, ahí no están, los acachiche de los lentes no, nada, ahí déjala, esta está amarrada aquí vinimos y ya nos paseamos y ya nos pegaron unos chingazos y pues ya vamos de regreso para ir a la inauguración del parque nuevo que van a poner les vamos a mostrar aquí lo que es la playa de la Reforma Angostura que ya la van a abrir otra vez, ya que quité todo el coronavirus, yo creo que ya la van a abrir porque los fines de semana no dejan entrar, entre semana nomás para que no se haga ¿cómo se dice? aglomeración, aglomeración de gente aquí la vamos a mostrar ¿cómo se dice? aglomeración de gente salada salado salación salú ¡Suscríbete! No, 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 no... ¿Aquí está? Gracias por ver el video.